Estamos felices, tan felices de estar todas las noches en vivo con ustedes 2238. Hoy vamos a terminar el programa de una manera tan linda, porque si hay alguien que sabe hablar de las cosas que nos pasan en la vida, es él y vamos a estar toda la noche cantando, charlando. Y yo les quiero agradecer todas las muestras de amor que me hicieron llegar por todos lados, por la calle, redes sociales, en la radio, en todos lados. Yo estoy tan feliz de poder estar todas las noches con ustedes, como nos merecemos ustedes y nosotros para disfrutar y pasarla, aunque sea un poquito mejor. Así que, ruso querido, ¡Cisper! ¡Que me vuelvo recontra loco! ¡Es músico, es padre de mellizos y no es el pájaro canigia! Le dicen Koti y no estuvo el gran hermano, autor de himnos que cantan las hinchadas. ¡Preparate! Porque hoy nada de esto fue un error, porque hoy en vivo se pone al dente Koti Sorokin. ¡Adelante Koti! ¡Bien! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Un aplauso por favor! ¡Bienvenido a nuestro... ¡Bienvenido a nuestro... ¡Bienvenido a nuestro... ¡Venio a la luz linda! ¡Venio a la luz linda! ¡Un aplauso por favor por este artista maravilloso! que nos va a regalar una noche hermosa. Qué lindo tenerte acá, Cotí. Feliz. De corazón. Te lo prometí. Sí, que es verdad. Acá estás cumpliendo. Estamos cumpliendo. Y aparte lo que decía, hay que engancharte porque vivís mitad en España, mitad acá. Bueno, tampoco estamos... Y bueno, pero estás mucho tiempo, encima, o girando por todos lados. Eso es verdad. Hacemos conciertos, sí. Ahora me imagino cuando... Ahora ya no se hace, pero hasta hace no mucho vos tenías que llenar como tu nombre y tus datos para entrar a otro país. O sea, tenemos Ernesto. Fidel. Roberto primero. Ah, Roberto. Fidel. Ernesto. Sorokin. Y te voy a poner Cotí porque si no, no me conoce nadie. Vos no son quilombo. Claro, pero es el colmo a los viejos. Se mataron pensando todos esos nombres y vos te dicen Cotí. Pero, claro. Esa fue mi hermana. Mi hermana como que era muy difícil decir el nombre. Es la hermana del medio. La que me sigue a mí. Me lleva dos años. Yo era chiquitito. Imaginate, Cotí, Gordi, no sé de dónde salió. Gordi, Gordi, se deformó en Cotí y ya a partir de ahí Cotí me llaman en mi familia, en el jardín, en todos lados. Ernesto por el Che Guevara y Fidel por Fidel Castro. Y sí, claro. Tremendo. El papi. Épocas de utopías. Exactamente. Y ojalá sigamos teniendo utopías. De los sueños. Soñamos cosas imposibles. Sueños. Y sean realistas. Exactamente. Para 2 de febrero, Festival del Faro en Rosario. En marzo tenés gira por toda España. El 7 en Valencia. El 8 en Barcelona. El 15 en Madrid. El 22 en Sevilla. El 23 en Málaga. El 24 de febrero donde... Ah, no, el casamiento, boludo. Que dice el 24 de febrero. Qué interesante. Mirá si te pusieron un show el 24 de febrero. No me digas que tengo toda esa gira antes del casamiento, no. Esa es la vez. Eso es en marzo. En marzo es la gira. No, eso es lo que no lo olvidás. No, vos quedate tranquilo. Me bajó la presión. Lele, tengo algo que decirte. No sé si llego. No, voy a llegar tarde, no. No, encima el 23 en Málaga. Imaginate. Lo dije, ve a ver, te podía pasar. Podía pasar. No, pero lo armamos al revés. O sea, primero la fiesta. Primero lo importante. Claro, totalmente. Y luego vamos de gira allá a disfrutar. Y bueno, supongo que me acompañará toda la gira. ¿Qué pegó un casamiento? Viste que no está de... No quiero decir de moda, pero como que... O por ahí sí. Mirá, nosotros nunca nos guiamos por las modas. O sea, yo... Para nada. Siempre hice música medio rock. Cuando la moda era, no sé, bachata o reggaetón o música latina. Y yo haciendo rock. Y Lele, qué sé yo, cuando las modas eran... Ella se tatuaba todo el cuerpo. Nosotros siempre fuimos en contra de las modas y no nos interesan las modas. Nos gusta vestirnos bien y punto. Y ya está, es lo que nos gusta, claro. Es el chiche. Pero creo que se tiene que poner de moda. De moda, de nuevo, no digo de moda, pero tenemos que revalorizar el compromiso. El compromiso, ¿no? El compromiso con el amor, el compromiso con nosotros mismos, el compromiso con tu pareja, el compromiso con un hijo, que hay cada vez menos gente que tiene ese compromiso. El compromiso con tu perro, con tu gato, el compromiso, ¿viste? Porque estamos en un momento donde fluimos, ¿viste? Y donde se festeja solamente el uno, ¿no? Mi libertad. Sí, claro. Mi cuidado, mi imagen, mis viajes, porque todo eso es instagrameable. Entonces, es alucinante mostrar que me voy de viaje, que estoy solo, que me estoy tomando un vino. Pero yo creo que hay que revalorizar, ¿viste? El amor, el compromiso, el amor por tu familia, por tus hijos, por tu pareja. Sos un poeta, sos un romántico en general. Uno te escucha y es como, ya me quiero casar, no sé con quién, pero ya me quiero casar. Y ahí estamos, ay, justo me lo sacaste. Ahí estamos viendo cuando le pediste casamiento en el show. ¿Fue real o fue medio...? No, no, no. O sea, no salga nada. Absolutamente real, porque hicimos todo un dispositivo para que vengan nuestros perritos. Los perritos llegaron al salillo. Imagínate que ella los huele a los... Lindy Jesús, claro. Lindy Jesús sabe dónde están. Y yo le había dicho, bueno, se la va a llevar la cuidadora para que no se queden solos en casa y demás. En realidad la cuidadora... Lo llevó al Gran Rex. Lo llevó al Gran Rex y estaba en el parking de Gran Rex. Y había toda una logística en un momento que yo cantaba no sé qué canción y tal. Y ahí la llevaban a ella al escenario. A las bambalinas. Y los iban a buscar a los perros. Entonces yo cuando los veo a los perros, dice... Pero esos son... Ah, los llevó a ver. Sí, porque ellos le trajeron el anillo. Perfecto. Ah, cuando llegaron al escenario. Claro, claro, claro. Pensé que antes de entrar. No, los vieron en el escenario. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¡Fua! Así que nada, fue muy lindo. Igual nosotros ya estábamos re comprometidos, pero bueno... ¿Pero lo venías tanteando o te la jugaste con lo del casamiento? Porque yo siempre tengo esas dudas con las propuestas. Mirá, la verdad es que... ¿Qué te dicen? ¿Que no en la calle? Y todo el circo que hice con el perrito. ¡Qué perro! Claro, decime que sí. 4.000 personas. Después vemos, pero ahora decime que sí. 4.000 personas filmando. No, malísimo. No, a ver, nosotros ya lo habíamos hablado porque... Yo creo que siempre está bueno... De común acuerdo hablar. Claro, obvio, obvio. ¿Qué onda? ¿Nos casamos? Sí, tenía bueno, tal fecha. Mirá que ya teníamos todo lo demás cocinado. Hermoso. Y faltaba ese momento que... Que ni se lo esperaba realmente. Vos sabés, Scott, que si venías el año pasado, zafabas de esto. Pero este año implementamos un juego nuevo. ¡Qué diabólico! ¡Miedo! Pero es diabólico porque involucra el cuerpo y el tacto. Y yo soy muy, no sé vos, yo soy muy asquerosito de tocar las cosas. Mirá. No, no, pará, me pones... No, hay dos cajas. Mirá, encima... ¿Sumaron una alcohol en gel? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Por las dudas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy un enfermo de esto. Escuchá. Perfecto. ¿Me podés poner... ¿Qué? No sé, una rana, una serpiente... No, yo ahí me desmayo. Yo no tengo problema. ¿Me pones un frasco de mayonesa? ¡Ah! Y no, me baja la presión. Yo lanzo. Me voy. Yo también. Pará, ¿vos sos de los que no te gustan las mayonesas? Ni la mayonesa ni el ketchup ni la mostaza es una... Pero pará, ¿odias la mayonesa? No, no la odio. Pero si no, preferiría no tocarla. Yo estoy más arriba. En otro lugar. Yo estoy más arriba. Si nos están engañando hoy por primera vez, señores televidentes, este juego es así. Hay dos cajas. En cada caja hay un objeto. Nosotros acá están todos los monitores apagados, no vemos lo que ustedes ven en sus casas. Ah, con razón. En una caja, Coti va a meter la mano, va a tener que adivinar qué hay. Ustedes lo van a estar viendo desde sus casas y acá a la tribuna también. Son objetos que están relacionados a anécdotas inocentonas. Más. Mirá, ojalá. O no tanto, del invitado. Primero va a ir... ¿Un juguete sexual no va a haber acá? No, bueno, no sé. Y después voy a meter yo la mano acá y ahí vamos a ver.